El primer ingrediente que vamos a necesitar para estos pimientos rellenos son unas gambas o camarones Lo que vamos a hacer con ellas va a ser pelarlas Por un lado tenemos la propia carne de la gamba, cortada en cubitos Y por otro las cáscaras y las cabezas, que también vamos a aprovechar, aquí no se tira nada Todo tiene sustancia y es nuestra responsabilidad sustraer dichos jugos Vamos a hacer un sencillo caldo de pescado o fumet con estas cáscaras Para ello las introducimos en una cazuela Las cubrimos, lo justo de agua y lo calentamos a fuego medio Cuando comienza a hervir contamos 20 minutos Pasado ese tiempo, simplemente escurrimos las cáscaras y reservamos dicho caldo Por otro lado, preparamos el propio relleno de los pimientos En otra cazuela o sartén ancha, ponemos un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte Cuando esté caliente, agregamos la carne de la gamba troceada Y calamar, también picado Agregamos tanto el cuerpo como los tentáculos del calamar, pero todo siempre bien troceado Echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida Y mezclamos bien, para que ambos ingredientes se cocinen completamente Esto no llevará mucho tiempo, un minuto de cocción, nada más El marisco es un ingrediente que se cocina muy rápidamente Y todavía mucho más al estar cortado en trozos tan pequeños Si nos pasamos de cocción, no quedará bien Se parecerá más a un insípido trozo de cartón Que a un delicioso marisco con mordida y lleno de sabor Buscamos que tenga esa textura entera Pero que al meterlo en boca, éste se deshaga dejándonos esa explosión de sabor tan suntuosa del marisco Y para lograr esto, tan fácil como que no se pase de cocción Así que con cocinarlo durante un minuto, suficiente Pasado ese tiempo, simplemente retiramos la gamba y el calamar Dejando el aceite y los jugos que hayan soltado dentro de la sartén En estos mismos jugos y a fuego más bajo, vamos a agregar la misma cantidad de harina que de aceite E inmediatamente después, removemos con una varilla Mientras dejamos que la harina se tueste durante otro minuto más Aquí vamos a hacer una especie de salsa bechamel aderezada con el caldo que habíamos preparado al principio La queremos bastante gruesa, esta salsa La utilizaremos como parte del relleno de los pimientos Las cantidades, para que salga bien, son muy importantes Y las vas a tener al final del vídeo, como siempre De momento, con la harina ya tostada, vamos a agregar leche Y con la varilla, volvemos a mezclar Que esta leche se integre con la mezcla de harina y aceite que acabamos de preparar Al principio, se formará esta pedazo de pasta densa Pero todo va bien, agregamos ahora La misma cantidad del caldo que habíamos preparado al principio La misma cantidad de caldo que de leche Con ello, el relleno sabrá mucho más aún a marisco Caldo, aún nos tiene que haber sobrado Aquí hemos echado más o menos la mitad de la cantidad total que teníamos El resto, lo usaremos después para preparar una deliciosa salsa Que va a acompañar a nuestros pimientos rellenos Pero de momento, volvemos a mezclar hasta que este caldo nuevamente se haya integrado con el resto de ingredientes Y ya tenemos esta especie de bechamel lista Bastante densa, como decía Pero tiene que quedar así, para que el relleno de los pimientos no se desmorone después Corregimos de sal Y de pimienta negra recién molida Que la pimienta me encanta Se nota, ¿no? Devolvemos aquí la gamba y el calamar que teníamos reservados Junto a los jugos que hayan podido soltar durante su reposo Que soltarlos, los va a soltar Y mezclamos para que se integre todo bien Y atención a esto Cocemos este sustancioso relleno 10 minutos a fuego muy suave Para después, dejarlo enfriar para que se compacte bien Mientras se enfría, preparamos una sencilla pero deliciosa salsa que va a acompañar a nuestros pimientos Para ello, en otra sartén, chorrito de aceite a fuego suave Cuando esté caliente, agregamos unos dientes de ajo Zanahoria Y cebolla, todo picado Le echamos también su pizca de sal Y su pizca de pimienta negra recién molida, que no le puede faltar Mezclamos y dejamos que se cocinen estas hortalizas unos 15 minutos Siempre a fuego suave Mientras se hace el sofrito de nuestra salsa, rellenamos los pimientos Estos pimientos son del piquillo Los tradicionales de la zona de Navarra Son pequeños y ya están horneados En España los venden y así, en cualquier lado Envasados Para esta elaboración, sirve cualquiera que sea del estilo No tienen por qué ser de Navarra Para rellenarlos, recogemos una cucharadita de relleno ya templado Y lo introducimos dentro del pimiento Sujetando este firmemente con las manos bien limpias Mejor ser generosos a la hora de rellenar Que el pimiento engorde de la cantidad de relleno que contiene en su interior Aplastamos el relleno con la misma cucharilla para hacer hueco Y seguimos rellenando el pimiento más y más Un relleno que en adición al pimiento que lo envuelve Acompañado de la salsa que estamos preparando Imagínatelo Va a ser auténtica ambrosía de los dioses griegos Compactamos bien este relleno Hasta que el pimiento esté casi al completo Pero si te fijas, el final del borde está limpio Sin rellenar Esto es porque si nos pasamos Se nos va a desmoronar después Así que este pequeño margen es necesario Una vez lo tengamos bien relleno Reservamos el pimiento en un plato Mientras seguimos rellenando el resto Ahora, volviendo al sofrito de verduras Han pasado ya 15 minutos La verdura está cocinada Blanda y en su punto ideal Subimos la potencia del fuego al máximo Y vamos a agregar medio vaso de coñac o de brandy Si no tienes, puedes sustituirlo por vino blanco Esperamos un minuto para que el alcohol se evapore Y ahora añadimos unos ingredientes más Los pimientos que nos hayan sobrado O los que se nos hayan roto O tengan alguna imperfección En definitiva, los que no sirvan para rellenar Pero cuantos más sobren, mejor Estos pimientos le van a dar a la salsa un toque y color Brutales La van a subir a otro nivel Añadimos el jugo que los pimientos hayan soltado durante su reposo Que soltarlos también los va a soltar Y el caldo de las gambas restante El que nos había sobrado Integramos todo brevemente Y hecho esto, trituramos lo que ya se ha convertido en nuestra salsa para los pimientos Con la ayuda de una batidora manual O con el instrumento que tengas por casa para batir alimentos Verduras Pimientos que nos habían sobrado Caldo de gambas que también nos había sobrado Y coñac que encima es opcional ¡Qué salsa tan deliciosa, tan fácil y hecha con tan pocos ingredientes! Llegados a este punto, ya no queda más que introducir aquí los pimientos ya rellenos Y mejor, hacerlo de uno en uno Con cuidado para que no se desmoronen Nos aseguramos que queden bien cubiertos de la salsa Y dejamos que se cocinen en ella durante unos 10 minutos más Y una cosa más A partir de ahora, mejor no removerlos ni marearlos Si los manipulamos ahora, el relleno puede deshacerse Y ya llegados a este punto Sería una completa lástima perder tan excelente plato Llevan algo de trabajo Pero no son nada difíciles de hacer Y hemos exprimido al máximo todos los ingredientes de los que disponíamos Que tampoco eran tantos Pero aún así, hemos sacado un portentoso plato Esta es la magia de la cocina Un consejo final Cuando se sirvan Mejor que te sientes rápido a la mesa De lo contrario, puede que te quedes sin ningún pimiento Me quedo casi sin palabras Brutal Está brutal El relleno es maravilloso Juntado con el pimiento Que poco hay que decir de los pimientos de Navarra Porque al menos aquí en España son súper conocidos Y además esta salsa Que ya has visto lo que es Súper fácil de hacer y que también está deliciosa Hemos aprovechado Como ya has visto Todos los ingredientes que teníamos en mano Los hemos exprimido a tope Como ha sido el caso de las gambas y las peladuras En la cocina no se tira nada Y como resultado Este plato que de verdad está para morirse Vale que es un plato que se tarda un poquito en hacer Y como todo en la cocina Se tarda poquito en comer Buena señal Pero también hay que decir una cosa Aunque se tarda un poquito en hacer Que hay un momento cuando nos lo comemos Y al final Tenemos también la satisfacción propia De haber hecho este plato Nosotros mismos con nuestras manos Tan delicioso Y ojo, no solamente este Sino cualquier plato que hacemos Y es además tan satisfactorio Ver a nuestra familia Con esas caras de felicidad Sorriendo Comiéndose el platito Los pimientos Dejando el plato Rebañándolo con el pan No es solamente lo que disfrutamos Comiéndolo Ni el tiempo que invertimos Haciendo el plato Es todo lo que nos rodea Porque nosotros los cocineros Somos creadores de felicidad Venga, si te ha gustado este vídeo Dedito arriba Que me ayudarás mucho A seguir haciendo más vídeos Como siempre Si no estás suscrito Suscríbete ya al canal Y que arriba la cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!